Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas a todos, comenzamos un nuevo directo de Bloods Superhéroes Ya estamos aquí una semanita más, posiblemente hagamos un parón después de esta semana porque ya la semana que viene estamos en el Africón, como ya algunos de vosotros sabréis entonces va a ser un poco difícil el tema del directo, si podemos hacerlo el domingo lo haremos el domingo no prometo nada, y si no pues a ver si lo podemos hacer a principios de la otra semana pero bueno, ya lo vamos viendo sobre la marcha e iremos informando sobre las redes sociales de ver lo que hacemos Y bueno, como digo, comenzamos el programa, tenemos varias cositas de las que hablar y vamos a comenzar hablando de una noticia que realmente afecta, podría afectar a varias divisiones de Marvel pero bueno, espérate, porque antes se me ha ido a mí la cabeza que iba a comenzar el programa sin presentar a Abby Contertulio, que por un lado tenemos a Diego Iván, muy buenas, Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro, muy buenas a toda la gente que nos escuche, que nos va a escuchar un saludo a todo mundo desde acá, desde México, espero que estés muy bien Álvaro, como siempre, un gustazo compartir micrófonos cada domingo contigo la verdad, es un gusto estar haciendo esto con ustedes Nada, el placer es mío Y bueno, a lo mejor más tarde se incorpora Errol, que no podría estar a la primera hora a ver si le da tiempo, no llega muy tarde y se puede unir a nosotros Y bueno, ahora sí, que como ya digo, se me había ido a la cabeza hablando de Bob Iger, de la noticia y es que se ha anunciado esta semana ya de manera oficial por parte de Walt Disney que la etapa de Bob Iger como CEO de Walt Disney Company pues llega a su fin a finales del 2021 Como sabemos, Bob Iger es uno de los pesos pesados del conglomerado Walt Disney y bueno, su labor realmente afecta a todas las divisiones de Walt Disney no solo hablamos de Marvel, por eso decía que podía afectar a algo más porque hablamos también de todo el cine de Disney en general y hablamos de los parques temáticos, hablamos de lo que es toda la estrategia directiva de Disney Y bueno, realmente la salida de Bob Iger no se debe a nada en concreto sino sencillamente que su contrato pues llega a su fin el 31 de diciembre del 2021 es decir, todavía nos queda pues casi dos años de directiva y él ya hace tiempo quería retirarse de hecho en junio del año pasado hizo ya un primer amago pero bueno, realmente con la compra de Fox que es un movimiento bastante importante para una empresa que fue hacerse con todos los activos que tenía Fox él retrasó su retirada y para dejarlo todo prácticamente encauzado ya que está la compra de Fox efectiva dentro de Disney pues se ha visto que ya es su momento ya tenemos incluso a su sucesor que va a ser Bob Chapek que bueno, pues ya lo colocan evidentemente como el candidato ideal para suceder a Iger y bueno, poco que decir este hombre ha estado al frente de la división de parques, experiencias y productos de Disney y ahora va a ocupar su lugar comentar muy rápidamente que Bob Iger va a ayudar a esa transición de un directivo a otro y poco más realmente Bob Iger va a ayudar a toda la parte creativa de lo que queda de su contrato y realmente poco más no creo yo que esto vaya a tener mucho impacto en lo que viene siendo Marvel aunque sabemos que Bob Iger fue un peso pesado para lo que fue la reestructuración de Marvel pero poco más yo creo que tal y como está Kevin Feige que funciona bastante bien tendría que fallar muchísimo Feige para que haya algo y poco más realmente es que es un cambio de directiva pero yo creo que se va a quedar todo todo va a seguir funcionando como tal porque se queda alguien de la casa y sin muchas novedades no sé si tú quieres añadir algo bueno, hay que reconocer el trabajo del señor Iger realmente adquirir todas estas propiedades todos estos estudios, todas estas franquicias es algo impresionante a lo largo de 15 años 15 años o más desde que ha estado Iger acá adquirió Pixar adquirió Marvel Lucasfilm y el más gordo de todos que pues es 20 Centro y Fox y todo lo que conlleva en la red de medios de noticias que tenía pues esta empresa como tal realmente es impresionante lo que hizo el señor Iger realmente uno queda impactado ante tantos elementos que logró amasar en su trayectoria sí hombre, la verdad es que es un peso importante ya hemos hablado alguna otra vez la importancia que tuvo a nivel de Marvel Entertainment para toda la reestructuración de sacar a Marvel Studios de Marvel Entertainment y del paraguas de Ick Permuter si no me equivoco el nombre Ick Permuter que prácticamente tenía de cabeza al bueno de Feige y poco más bueno pues ya está todo dicho no realmente y bueno tras este pequeño inciso pues porque realmente es una noticia un poco general para todos nos vamos a yo diría que una de las grandes noticias y uno de los bombazos que bueno realmente ha sido noticia esta semana y ahora ha tenido un bombazo esta misma tarde y es hablar de pues de la serie Shee Hulk ya hace tiempo que estamos hablando del rodaje de esta serie de Walt Disney mejor dicho de perdón, de Marvel Studios para Disney Plus porque es uno de los bueno realmente de Walt Disney realmente no me he equivocado siendo estricto pero bueno sí realmente de Marvel Studios para Disney Plus y sabemos que es una de las grandes apuestas de Marvel para la plataforma de streaming y desde hace días pues viene sonando el tema del casting y ahora pues curiosamente Marvel Studios ya tiene a a la que diríamos sería su actriz prototipo no se sabe muy bien nunca cuando se habla de este tipo de cosas a qué se refieren pero bueno sería como su actriz modélica la que ellos tienen en mente a la hora de buscar actriz y sería la actriz de pues Alison Brie que realmente es una actriz que bueno se conoce pero se conoce sobre todo en la pequeña pantalla porque si no me equivoco es de la serie Community no sé si es su trabajo más destacado y realmente bueno es una actriz que puede dar el perfil físicamente no sé yo a nivel de por lo menos de cara y a nivel de actuación ya la parte de musculación no sé cómo se resolvería la serie que yo creo que es una de las dudas que tenemos muchos fans cómo se va a hacer eso y bueno curiosamente la actriz estuvo el otro día en el programa de James Corden y le preguntaron al respecto y yo no sé si tú has visto el vídeo Diego pero a mí me ha resultado muy curioso que la actriz se pone muy 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 nerviosa cuando le empiezan a a preguntar por el tema le dicen que se estaba al corriente ya dice que que se enteró cuando empezó a ver pues una serie de montajes ¿no? de su foto junto a la de Chee Hulk y dijo que era interesante y cuando le empezó a preguntar Corden si si ha hablado con alguien si ha hecho algunas llamadas para hacerse con el papel ella se empezó a poner muy nerviosa y se queda callada no sé si tú has visto ese momento no Álvaro pero bueno viendo a esta chica la verdad me da el perfil para James y bueno para Shee Hulk al menos en forma caracterizada realmente realmente creo que lo más ideal sería utilizar tanto el CGI como Motion Capture para este personaje si va a ser un pienso yo que va a ser un reto de que tan bueno salga el diseño esto porque pues un personaje como Shee Hulk si tiene que ver una presencia física ahí pero pero Allison Allison en el papel de Jennifer o sea su contraparte si me gustaría la verdad es que la vemos en la imagen que colocaste en la entrada y la verdad wow pienso yo que si puedo verla a ella así de color verde al menos en en este personaje pues a esperar si esperar si porque esperar si ya está pues sumada a las filas ya está fichada para el para el casting la veo muy bien para ese personaje si yo la la verdad es que me me gusta la actriz lo que yo no estoy muy claro porque cuando hablan de actriz prototipo yo creo que todos nos preguntamos bueno como puedes tener un actor o actriz prototipo para un personaje pero que ese no sea tu principal candidato para el papel yo no entiendo muy bien muchas veces cuando dicen ese tipo de cosas igual que se decía lo de Zac Efron para Moon Knight que era su actor prototipo pero curiosamente realmente el personaje el actor no es candidato para el personaje por lo menos por las cosas que se van diciendo yo no sé como va como se van a causar esto como va a acabar pero entiendo que el principal candidato tendría que ser esa persona claro que sí pero bueno como reacciona la chica a lo mejor si ve positivo esto rumor y sabe que tal si llega porque la otra chica de la otra actriz de la serie Brooklyn 999 no me acuerdo como se llama pero también es de las que pues suenan suenan como para las predilectas de los fans para el personaje más bien pues que bueno que esta producción ya está cobrando fuerza ojalá en las próximas semanas veamos una veamos una el casting definitivo ojalá de aquí al siguiente mes si hombre yo creo que esto va a buen ritmo esto creo que se empezaba a grabar en julio estuvimos comentando la semana pasada me suena que era por lo menos era este verano y concretamente me suena me suena julio ahora mismo de cabeza y bueno de aquí pasamos a la segunda noticia que ha saltado hace pocas horas y que es la parte más interesante y es que en la en la C12-2 que se estaba celebrando en Chicago este fin de semana pues el actor más rufalo ha confirmado al fin que que si está viendo por lo menos ha habido conversaciones para para que regrese o aparezca de alguna forma en la serie de Chihul esto me resulta muy interesante porque es algo que hemos comentado mucho en los fans aunque realmente a nivel de rumores no ha sonado con mucha fuerza la posible aparición de de Hul en Chihul pero claro los fans lo vemos como algo algo necesario porque bueno es que realmente Hul es una pieza importante para para el origen del personaje no nos olvidemos que que el personaje se transforma en Chihul porque Bruce Banner que su primo le transfiere le hace una transferencia de sangre no creo que era cuando ya no sé si recibía un disparo sufría un accidente no me lo recuerdo ahora mismo y él le tiene que hacer una transfusión de sangre y con ello pues se va aparte de de esa radiación que le transforma en Hul y hace que tengamos una versión por así decirlo un poco más light de Hul y bueno a mí me resulta muy interesante aunque Rufalo ha dicho que de momento son conversaciones preliminares ¿sí Diego? pues sí que te digo me alegra mucho más Rufalo la verdad sé que es un actor con trayectoria bastante consolidado le han dado premios nominado al Oscar pero aún tenga este ánimo la verdad fíjense yo que sigue con Marvel por el ánimo le gusta estar donde está donde está con Marvel Studios me da la misma impresión que Tom Hiddleston él o sea la verdad le gusta su personaje calza bien los fanáticos les gustan la verdad mis respetos para más Rufalo realmente más actores así involucrados en el género que la verdad están gustosos de seguir siendo quien él y pues ves que ya ves que está pues diciendo que ya está en conversaciones pues bueno ojalá ojalá tenga un rol si bien no diré que central sí importante en lo que viene siendo She-Hulk ya que pues el origen tanto el origen de She-Hulk viene muy relacionado a lo de él o sea realmente es imposible tener a uno sin el otro a menos de que bueno lo bueno es que ya se superó eso se superó eso como por ejemplo cuando CBS CBS estrenó Supergirl hace como cinco años todo lo que recurrían para no tener un Superman en pantalla era lo de tener un doble sin que se le vea el rostro sí así bueno pues era una cuestión bastante frustrante que siempre mencionaban al primo a Superman pero nunca lo pasaban la cara hasta que bueno ya se vino la segunda temporada y ya comenzó a aparecer el Superman de CW formalmente lo bueno aquí es que se aplicaran algo directamente o sea tener a Hulk en al menos algunos capítulos y que realmente pues le permitan tener su origen a She-Hulk que bueno yo tengo como yo te había mencionado programas pasados yo tengo el recuerdo grato de estos dos personajes interactuando y luchando por la serie animada de los noventas que era contemporánea de X-Men y Spider-Man fue la que menos duró la que duró menos que estas anteriores que ya te mencioné creo que duró como 26 capítulos y eso pero tenían buena dinámica tenían buena dinámica los dos y bueno creo que lo recobraron para las las series de Disney y XD de basadas en personajes de Marvel solo que yo no vi tanto la de Hulk solo la de Spider-Man y la de los Vengadores pero bueno también me llama la atención que pues qué rumbo tomará la historia en las etapas de She-Hulk y porque bueno llegué a leer cómics formaron parte de eventos aquí en México de eventos de la década pasada la década antepasada más bien en los 2000 eran como muy sus historias eran bastante entre se nivelaba entre la comedia y la acción o sea un tono muy light por así decirlo sabe si es sabe si esos son los hilos que tomará la serie cuando se emite en Disney Plus hombre la verdad es que tienen tienen mucho margen de maniobre yo me gustaría que hiciesen algo innovador porque precisamente con Disney Plus lo pueden hacer no se pueden arriesgar a hacer lo que a hacer lo que quieran además esta serie va a venir después de otras cuantas va a tener por lo menos tres o cuatro por delante entonces yo creo que va a tener más motivos para romper el molde un poco tanto porque tiene todo el histórico de las películas de Marvel como va a tener un histórico de series entonces yo si se aleja de todo lo que hemos visto aunque tenga el núcleo de la historia igual yo por mi lo preferiría la verdad porque yo prefiero ver algo nuevo que un refrito pues es lo que me llama la atención ¿qué punto qué enfoque creativo tendría la historia la verdad? estoy pues estoy intrigado por lo que pueda por lo que pueda llevar claro si realmente si realmente pues estoy intrigado ¿qué es lo que pues ha dicho Mar Rufalo al respecto de las conversaciones? bueno realmente Mar Rufalo ha sido muy muy escueto únicamente ha dicho que son conversaciones preliminares es decir que eso no no abarca realmente nada pero pero bueno por lo menos la posibilidad está ahí por lo menos confirma que ha habido conversaciones al respecto o sea que ya es interesante pregunta Rubén por el chat si se recuperaran elementos del increíble Hull esa película que tanto le gusta a Diego y comenta concretamente a Betty el líder bueno hace tiempo hubo hubo un rumor que confirmaba bueno perdón un rumor que comentaba la posibilidad de que regresase tanto Betty Ross como el general Ross que ahora es el Red Hulk Red Hulk exacto que también lo comentamos la semana pasada el regreso de Ross no es que no me sale cuál es el cargo que tiene ahora el secretario 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 Ross secretario Ross bueno el secretario Ross ya lo tenemos en el UCM o sea que no sería novedad pero el regreso de Betty sí que se ha comentado de Liv Tyler regresando al papel no se ha dicho nada del líder eso sí sería algo algo interesante yo creo que mucha gente lo quiere ver de vuelta porque es una trama que se quedó se quedó abierta y de hecho había el cómic ese que salió precuela de Los Vengadores que comentaba que se lo quedaba a Chile vamos a comentar alguna que otra vez pero poco más eso se quedó completamente abierto así que yo creo que sería también el momento para recuperar esos elementos que vimos en aquella película que aunque es una gran olvidada actualmente del UCM dejó dejó cierta huella ¿no? cierto cierto elementos ahí en el corazoncito de muchos fans sí bueno es pilar de la fase 1 realmente sí ha sido bastante desplazada con el tiempo pero pero realmente bueno a los estándares de esa época cuando eran en los inicios del UCM wow esa película la verdad me moló a mí realmente me gustó me gustó mucho de hecho gracias a esta película en mi experiencia fue cuando empecé a interesarme por todo el mundo bueno más bien interesarme por toda la cuestión que representaba todos los elementos que había en el mundo de los cómics dentro de las películas y eso fue cuando empecé a pues a notar las referencias las referencias las inspiraciones ese tipo de cosas que realmente bueno nos gustan a todo el mundo que las adaptaciones las películas tengan y bueno pues esta noticia que además Marufalo aprovecha para decir que le gustaría seguir explorando su personaje de Hull incluso hacer una película que muestre la pelea entre Bruce Manner y Hull que da pie al profesor Hull algo que nos quedamos con ganas de ver en Endgame que es algo que muchos fans queremos ver no sabemos si lo llegarán a hacer pues seguimos con las noticias de series y nos vamos hasta Caballero Luna otro de los proyectos que se anunció a la parque de la serie de Chihulk y bueno en este caso toca hablar de un ligero retraso en el inicio de su rodaje finalmente pues la producción se va se va a retrasar pues un dos o tres meses aproximadamente porque estaba previsto que comenzase en agosto y ahora se habla de pues de un rodaje para noviembre además se hablaba de un rodaje en Reino Unido y ahora se habla también de pues no solo de un rodaje en Reino Unido sino también en Atlanta es decir que vamos a estar una producción con pues en varias localizaciones que ya es algo habitual en el UCM incluso aunque se traten de estas series y además se repite una localización habitual como es Atlanta que se ha usado para pues realmente para las tres series que tenemos actualmente en producción y que son Falcon and the Ultest Soldier WandaVision y Loki y bueno realmente poco poco más que comentar de la serie hemos hablado muchas veces de ella pero bueno es interesante este retraso porque haría que se situase después de de Chihul que en principio su rodaje está previsto para julio y si realmente se retrasa estos tres meses prácticamente pues hablaríamos también de un estreno asumimos que por lo menos con tres meses de diferencia y realmente poco poco más que comentar sobre sobre la serie es algo que Diego quiera comentar algo más bueno seguimos sin actor todavía para caballero luna pero ya pero ya supongo que al mismo tiempo que Chihul que habrá algo habrá algo a futuro creo que no tardamos mucho en que caiga el primer fichaje para si de hecho el casting dice que está que está en marcha o sea que puede ser que sea cuestión de de pocas semanas lo que pasa es que también lo mismo se decía de Miss Marvel y ahí seguimos ¿no? a la espera así que bueno nos tienen esperando demasiado sí totalmente totalmente y bueno pues tras esta esta breve noticia nos vamos a yo creo que ante otra de las grandes noticias que ha salido esta semana por el tema de por lo menos que concierna a las series de Marvel y es que cada vez es más evidente ese rumor que salió de la posible aparición de Battlestar en en la serie de Falcon The Wind The Sordid realmente la aparición de este personaje no sería no sería una sorpresa porque debuta en los cómics junto a Yus Agent que sabemos que es uno de no sabemos si el villano principal o por lo menos está ahí como Nemesis villano de de la serie y ahora finalmente pues hemos tenido una una nueva pista un nuevo indicio de de su aparición con una con una imagen que publicó creo que fue Anthony Mackie o Sebastian Stan no me acuerdo cuál de los dos actores fue en la que los veíamos pues detrás de las cámaras del rodaje de la serie y aunque llevaban la pues el típico abrigo porque se ve que caería fresquete se intuía pues la ropa debajo de esos abrigos entonces vemos a Anthony Mackie con unas botas de halcón o del Capitán América yo tengo ahí yo tengo ahí la duda teníamos también a Sebastian Stan con una ropa muy del soldado de invierno y teníamos también al US Agent que no me acuerdo ahora mismo del actor a ver si lo encuentro aquí rápido no caigo ahora mismo Wyatt Russell el actor y se publicaba también a un cuarto actor que no sabemos quién era y que se ha revelado con el tiempo que se trata de Cliff Bennett que curiosamente tenía en su pecho un traje con una estrella entonces todo hace sospechar que estamos ante pues ante de Battlestar que es un personaje que hizo prácticamente las veces de Bucky cuando cuando tuvimos al Capitán América de de John Walker y bueno yo creo cada vez más evidente que vamos a tener una adaptación bastante cercana a lo que a lo que vimos en los cómics con estos personajes por lo menos se van a coger ciertas ciertas historias con con esa idea de que el gobierno nos quiere que el halcón sea el nuevo Capitán América y ellos quieren colocar a su a su nuevo Capitán América de hecho hay una hay una imagen del set que aunque no la vamos a comentar por el tema de spoilers pero prácticamente confirma que esa que esa es la idea que vamos a tener a John Walker como como Capitán América de una forma u otra lo que no sabemos todavía es como en calidad de que de hecho el spot que se mostró en la Super Bowl confirmaba esto también porque veíamos un plano del Capitán América de John Walker con el Capitán América corriendo dentro de un de un estadio de fútbol lo que apareció en un estadio de fútbol en lo que aparentemente era su presentación pública o por lo menos en un acto público ¿cómo ves tú Diego esta esta aparición de personaje? bueno entre más personajes se rescaten de los mitos del Capitán América mejor sí realmente aunque las películas tomaron las películas de la trilogía del Cap tuvo bastantes elementos buenos creo que al tener Civil War por tener un evento como tal falta un poco para explorar lo que es el mundillo del Capitán América bueno pues los actores realmente ojalá tengamos esta rivalidad o al menos esta enemistad entre Bucky Bucky Falcon y pues Walker y Ballstar o sea realmente realmente ahí siento yo que puede dar para bastante una rivalidad bastante importante entre lo que entre lo que puede ofrecer Falcon y Winter Soldier y bueno complementando pues la nota eso informa Charles Murphy el insider acerca de una posible reescritura debido al la propagación del del coronavirus aquí en la vida real para evitando pues para evitar así herir sensibilidades con el público bueno pues sabemos que acá este problema empezó a empezó pues a invadir desde invadirnos desde el mes de enero y bueno es una cosa bastante importante y alarmante para la sociedad hay que hay que mantener la calma aquí en México se confirmó esta semana que ya que ya pues había entrado el coronavirus al país y bueno aquí aquí al menos la sociedad mexicana trata de tomárselo con calma o sea la gente la gente razonable sí pero bueno volviendo a la cuestión que que nos que nos atañe el blog bueno yo había yo había leído unos leaks pertenecientes a Reddit acerca de que se iba a utilizar un virus como una amenaza una de las amenazas en Falcon and Winter Soldier y bueno acá leyendo a nuestros estimados estimados lectores del blog especulaban acerca de que este virus podría pues tener dos vertientes una de ellas ya se había visto en el UCM anteriormente en la serie de Agente Carter que era la Mad Bomb ah cierto pues me hizo me hizo recordar eso yo solo vi la primera temporada de Agente Carter pero si recuerdo ese pasaje en donde pues era este virus que hacía que la gente se golpe la gente se se matara se matara una contra otra en eso los villanos de esa temporada de la serie de Agente Carter lo utilizan para sus planes y lo ponen en un cine para hacer que la gente de ahí se o sea creen un ataque una batalla campal en donde todos se matan unos contra otros casi como la escena de Kingsman si eso te iba a decir de 2015 ajá casi en esa pero bueno si esto si es posible esta reescritura creo que es por adecuarse a la cuestión a la cuestión del mundo real que realmente pues si es lamentable que esto pase también bueno a veces las producciones reaccionan reaccionan a no hacer esto el otro virus famoso que recuerdo de los cómics es el del Red Skull aunque bueno dudo mucho que lo veamos en esta serie o al menos tomen ese camino que no sé si recuerdas tú en la serie de los vengadores los héroes más poderosos de la tierra la serie animada pues esa no la he visto es una de mis grandes de mis grandes carencias porque sé que es una serie que está muy bien y la tengo ahí en la lista de deseados pero la verdad es que todavía no lo ha visto bueno el otro esto proviene de los cómics de hecho lo escribió el máximo creativo de DC en su tiempo con los vengadores Geoff Jones que se llama esta era un arco argumental que involucraba a los vengadores en llamado olvidé el nombre como tal pero bueno es un ataque que hace Red Skull y hace que toda la gente se convierta como él en una calavera roja casi como si fuera el gas del Joker solo que aplicado a Red Skull bueno bueno realmente aún tenemos el estreno de Falcon y Winter Soldier habrá que ver cuánto cuánto cómo cuidan o cómo reescriben si ese elemento es real claro estamos hablando desde desde pues especulaciones en Reddit y en otros medios o también pues lo que nos comenta el insider Charles Murphy ojalá ojalá lo que ojalá eso pues no afecte en cierta manera el desarrollo de la serie sí a ver porque a mí también me sorprendió hablar ahí de no sé si era algo del primer arco la verdad que no no lo entendía muy bien cuando lo que se estaba refiriendo pero a mí me sorprende que también le puedan dar una una reescritura a estas alturas porque se estrena la serie se supone que llega en agosto o sea que no hay a ver margen de maniobra y no porque tampoco vas a elevar ahora los los costes de producción de una manera de una manera descarada entonces no sé realmente si es que era una pequeña trama dentro de de una trama aún mayor y entonces es fácil esa esa reescritura porque si no no sé cómo cómo encajaría todo esto y bueno pues he hecho el pues el comentario ¿no? de Falcon and the Winter Soldier que estamos deseando que se que se muestre ya algo por lo menos que vayan lanzando más spots más allá de de lo que pocos que vimos en la Super Bowl toca hablar otra de las noticias pues bombas mejor dicho rumores bombas que ha sonado esta semana y que bueno Diego creo que que nos las va a comentar porque tenías cierto interés ¿no? por supuesto que sí Álvaro bueno esto de interés aunque estamos hablando de Marvel es de mi interés porque bueno es implica un poco al mundo de DC pero dentro del contexto de Marvel ¿cómo es esto posible? va a decir la gente que nos escuche y nos escuchará bueno pues esto es debido a la rumorada aparición del equipo del Escuadrón Supremo en la serie de Loki el Escuadrón Supremo viene siendo un equipo creado en los años 60 por Marvel Comics que hace bueno no sé y muta en hacer referencia a la Liga de la Justicia de DC Comics ¿por qué? bueno pues estos personajes aunque siempre han estado en controversia los personajes que se inspiran tal y tal bueno esos personajes están inspirados directamente hasta algunos dirían hasta descaradamente en los de DC bueno citando un poco lo que dice nuestro artículo nuevo rumorazo para el universo cinematográfico de Marvel que apunta al posible debut del Escuadrón Supremo concretamente habla de su aparición en la serie Loki realmente pues la aparición es más bien la sospecha a raíz de que un productor de la serie habría comprado en la tienda local un tomo grande un tomo de este grupo superhéroe un indicio bastante frecuente en posible debut en la pequeña o gran pantalla esta información viene del sitio Bleeding Cult Bleeding Cult sitio norteamericano también que publica noticias de cine y entretenimiento y bueno pues este grupo ha tenido sus bienes durante la historia del universo Marvel yo los conocí debido a los conocían los principales miembros en distintos medios esos personajes son pues análogos de personajes de DC principalmente la Trinidad Superman Batman y Mujer Maravilla pero los que tenemos aquí en Marvel son Hiperion la Princesa Sarda y Nighthawk bueno los tenemos aquí en la imagen que tenemos acá en Twitch y bueno es inevitable de decir bueno estos a donde los he visto sí hombre la verdad es que el parecido es abismal de hecho yo creo que también por ese parecido es un grupo que no a ver tiene cierta importancia en los cómics de Marvel pero tampoco es que sea de los grupos más potentes y de hecho han tenido que ser vamos han sido revivados ahora recientemente con los cómics de los Vengadores y también creo que van a tener su cómic con Empire el próximo crossover de Marvel Comics que llega este verano sí que te digo ellos existen desde los años 70 fueron creados por Roy Thomas y John Buscema y estos personajes no viven en el universo Marvel tradicional en el 616 ellos viven en otro universo y por eso se les facilita el cruce entre tierras ellos viven en una tierra llamada 712 al menos la versión original y luego pues eso ya fue cambiando con el paso de los años yo conocí al equivalente la trinidad entre diferentes medios a Hyperion que es el que es el análogo de Superman lo conocí por la serie de Avengers Assemble de Disney XD y bueno pues que te digo es casi como si fuera totalmente él salvo por su actitud un poco más engreída y con unos poderes casi entre solares por así decirlo son o que se yo casi casi nucleares pero bueno tiene los mismos poderes de volar de rayos de visión calorífica superfuerza eso a Zarda la princesa del poder que obviamente es el homólogo de Mujer Maravilla la conocí por leer los cómics de Ultimates que bueno tienen un crossover ellos con los Ultimates los vengadores del universo Ultimate en su tiempo pues tienen pues un par de encuentros en eventos distintos y a Nighthawk que pues obviamente es el análogo de Batman lo recuerdo por esa serie animada de Super Hero Squad ¿llegaste a verla en su tiempo? no bueno la ubicas al menos si, si, si si, bueno lo curioso es que para en en el programa en idioma en inglés ese personaje pues le dio voz a Adam West que obviamente como no como como vamos a separarlo el personaje de Batman y bueno que dé voz a su a su versión de Marvel pues está muy curioso ahí de hecho pues ellos son los miembros principales porque también tienen pues su análogo de Linterna Verde el de Flash un hechicero llamado Doctor Spectrum y otro entre otros literalmente son como si fueran la Liga de la Justicia de Marvel y pues ¿qué te digo? ya que en el UCM se abre esta brecha del multiverso y todo pues era interesante ver que tanto pueden jugar con esos personajes pues sí yo creo que si es cierto el rumor hombre o por lo menos las sospechas o no sé cómo calificarlo a mí me va por un lado me chocaría el verlos como como esa versión alternativa de los Vengadores como se viene diciendo pero también es cierto que me resultaría muy interesante verlos en esa posición aunque sea el cameo por así decirlo esa referencia a mí me a mí me mola ardiendo pero bueno realmente también creo que estamos de momento nos estamos agarrando a un clavo ardiendo porque es una sospecha más que un un rumor con fuerza como tú has dicho antes así que hay que dejar que que el tiempo nos diga si esto va bien encauzado o a ver cómo quedan bueno perdón sí 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 Diego remata sabes como como apunta estaba pues tanteando ver la posibilidad de estos personajes pero con Doctor Strange en el multiverso de la locura estaba tanteando ver algo así pero también también había pensado aunque bueno esos personajes no son tan buenos de tercera línea las reimaginaciones que hizo Stan Lee en su tiempo de los personajes de DC que ahí bueno sé que no es muy buen cómic pero tengo la curiosidad de ver como tal pero supongo que lo has de ubicar sí o sea siento yo que si quieren bromear algo y pues jugar al cachondeo con la competencia pueden utilizar esos personajes o sea estaría bien estaría bien estaría bien no creo yo que vayan a ir por esos tiros porque bueno generalmente no le gusta por lo menos crear la la polémica pero bueno por lo menos la posibilidad está ahí y bueno con esto yo creo que ya cerramos el capítulo de de series de Marvel y nos vamos a al cine DC para hablar de pues de Spiderman sabemos que el año que viene tenemos nueva película protagonizada por Tom Holland la la tercera que teóricamente va a cerrar la trilogía del Spiderman comenzado por Marvel Studios y bueno Tom Holland esta semana como está de promoción de su próxima película bueno realmente próxima película realmente no aparece porque pone voz que es la de Onward que es la siguiente película de Pixar pues él está de promoción y evidentemente le preguntan por Spiderman no hay otra forma y realmente Holland ya está empezando a soltarse está ya a gusto y va comentando cositas y por un lado aunque no comenta demasiado sí que ha sí que ha confirmado que él ya sabe todos los detalles de Spiderman 3 ha dicho que ya ha tenido su pues la típica reunión con Marvel y con Sony para conocer los detalles y ha reconfirmado que que el rodaje de la película arrancará este julio que realmente es algo que que ya sabíamos nada 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 nuevo en ese en ese aspecto y bueno de repente nosotros seguimos a la espera a ver que se confirme realmente hasta el título yo creo que la gran ausencia de momento y sobre todo saber si van a dejar alguna alguna referencia nuevamente al tema de home tras homecoming y far from home no sabemos si va a volver a jugar con la palabra home que yo creo que todos los fans esperamos que así sea pero la parte yo creo que más interesante de las recientes declaraciones de Holland son pues ese amor que ya ha declarado una vez más a Spiderman y concretamente al Spiderman ubicado dentro del UCM hablando de unas declaraciones ha confirmado que pues que Sony ya tenía pensado cómo sacar a Spiderman del UCM cuando pues se acabó o llegó a su final el contrato que permitía que Marvel Studios y Sony Pictures hiciesen películas en conjunto pues ya prácticamente yo creo que todos los fans veíamos a Spiderman fuera del UCM y Sony Pictures no tardó demasiado en en decidir cómo sacar o cómo explicar a los fans la ausencia de Spiderman en el UCM y porque ahora se situaba en un nuevo universo no ese universo que está creando Sony Holland ha confirmado que esos planes existen pero lo más interesante que de hecho lo estuve comentando en un directo que hice con con Street Marvel el otro día de hecho te escuché te escuché un par de horas sí la verdad que fue largo fue largo una hora y media alargada dos horas y bueno ahí estuvimos comentando porque también a Dani le resultaba muy curioso cómo cómo Holland estaba muy contento como él decía de estar de vuelta al UCM incluso él consideraba el UCM su casa porque él incluso decía dice Holland que le ha encantado el traerlo de vuelta a casa y yo creo que una vez más como decía Daniel tomó las palabras se Tom Holland se posiciona él quiere ver a Spiderman en el UCM como yo decía que era porque porque sabe que es donde funciona en Sony ya hemos visto lo que es capaz de hacer con el personaje y en el UCM de Marvel Studios funciona bastante bien el personaje y yo creo que por eso Holland como buen fan del arácnido lo quiere ver ahí no sé no sé tú cómo lo ves Diego vamos realmente de la primera parte de la noticia no sé si tienes algo que añadir que es de Spiderman 3 que yo estoy de momento yo quiero saber lo que es el título y también el villano y sobre todo esta segunda parte de las palabras de Holland sí también estoy intrigado por lo mismo ojalá tengamos algo pronto y bueno sinceramente al César lo que es el César este de Spiderman está concebido para estar en el UCM y la verdad tiene que estar ahí sacarlo de su vamos a llamarlo así entorno realmente sería contraproducente y pues más en más con más con Sony que realmente se nota un mundo un océano de diferencia entre lo que produce Sony y lo que produce Marvel Studios yo entiendo mira yo la verdad con Tom Holland me ha gustado como Spiderman sí pero pues qué te digo aún tengo pues algunos pero pero no relacionado a él sino en el contexto en el que se desenvuelve estar con con el UCM llegará a donde sea pero pues con Sony realmente en el primer momento de falla podría correr bastante peligro de que se reinicie o de que haya un conflicto por una cosa u otra la verdad sí nos ha mostrado nos ha mostrado que ese es el historial de de Sony Pictures al menos en el apartado creativo si el apartado creativo no es lo suficientemente fuerte pues el producto termina bastante irregular sí sí coincido coincido completamente y bueno es que realmente no podemos más que suscribir los deseos de Holland y que esperemos que tras este nuevo contrato que recordemos abarca tanto lo que es la esta tercera película que comentamos de Spiderman como la aparición en en otra película más de Marvel Studios que todavía no sabemos cuál es pero asumimos que es una una película coral pues esperemos que tras esto haya haya más renovaciones o por lo menos más acuerdos puntuales para para que Tom Holland siga apareciendo en el en el UCM y bueno pues tras hablar de de Spiderman que muy pronto seguramente empezaremos a tener noticias de del casting no tardarán demasiado en llegar hablamos de un nuevo rumor un nuevo rumor que suena para la película Chan Chi la película del 2021 de Marvel Studios y es que se viene comentando la la posible aparición de pues del personaje With Kid que realmente posiblemente ni sepamos mucho cuál es a mí de hecho lo he visto a lo mejor puntualmente pero ni siquiera lo sitúa pero quizás la parte más interesante de todo esto es que el personaje es realmente un mutante y de ahí la noticia porque claro de aparecer este personaje en el UCM o por lo menos en la película de Chan Chi estaríamos ante el primer mutante que tenemos en el UCM como tal obviando evidentemente las apariciones de Mercurio y Bruja Escarlata a los que presentaron como realmente como esa parte bueno realmente se olvidaron literalmente de su parte mutante y usaron para la origen de sus poderes creo que fue el cubo cósmico si no recuerdo mal y bueno realmente ahora que Marvel Studios si puede usar a los mutantes de aparecer with Kings a lo mejor tendríamos lo que es la primera referencia a la presencia de los mutantes en el UCM yo lo veo bastante interesante yo creo que sería una forma bastante curiosa de introduciendo esta raza esta especie en el universo de las películas que yo creo que es una de las dudas que tenemos muchos fans como los presentarán los presentarán directamente pues del tirón o irán poco a poco dejándonos referencias como esta si que te digo bueno ese personaje totalmente desconocido para mi recuerdo yo que lo mencionan al final de Avengers Disassembled este evento de Brian Michael Bendis del 2004 que fue pues el génesis de toda su época de 2004 hasta 2000 no me acuerdo cuando terminó la etapa de Bendis con el universo Marvel como uno de los vengadores caídos están en este al final de esta historia pues todos los vengadores sobrevivientes antes de formar los nuevos están brindando por todos sus compañeros caídos los que se fueron muy pronto y pues ahí estaba Bestia de los X-Men que también llegó a ser vengador alguna vez en una de las tapas y él recuerda Whiskid que bueno creo que debe ser porque ambos eran mutantes y bueno que te digo ahora que mencionas esto de la cuestión de que dejaron muy de lado ser mutantes como tal acá en Latinoamérica pues me era muy frustrante como los llamaban a Wanda y a Pietro en el doblaje en el doblaje para Latinoamérica no sé cómo los hayan llamado en España pero aquí en lugar de llamarlos una opción sé que en idioma inglés la palabra que utilizan para describirlos a ellos como si fueran mutantes pero como no pueden utilizar ese término los llaman enhanced o mejorados la traducción en español es mejorados sí comenta Rubén en el chat que son potenciados la verdad es que no me acuerdo cómo los llamaban pero sí me suena mejorados sí puede ser que utilizasen ese término a ver si lo encuentro porque la verdad que no me acuerdo pero me suena que era por ahí sí bueno en lugar y acá en el doblaje pues no realmente se liaron como dicen allá se liaron se hicieron bolas con el nombre y los llamaron alterados los llamaron los alterados y lo mencionan varias veces la película como que me queda así o sea en lugar de aparte bueno eso también ya viene la realización de la película en lugar de que en DC los personajes con poderes los llaman en su mayoría metahumanos y en Marvel sí sí han sido prácticos o flexibles al llamarlos tanto super como meta pero bueno qué te digo eso de llamarlos en Genset demasiado bastante también igual creo que así también los llamaban en agentes de S.H.I.E.L.D. a los humanos con poderes y nada pues qué te digo y bueno ese personaje obviamente puede ser incluido de Sanchi por sus raíces asiáticas y pues tener un rol de personaje secundario dado a sus habilidades tecnológicas como lo describimos aquí en nuestra entrada en nuestro post bueno a ver por lo menos lo dejamos ahí como rumor y también a lo mejor incluso aparece y ni siquiera lo comentan como mutante y nos quedamos con la referencia a los fans y poco más que no tampoco sería de extrañar que no es la primera vez que nos hacen algo parecido y bueno cerramos con esto el capítulo de Marvel y nos vamos a pues a la casa de C y lo hacemos pues comenzando a hablar de animación y es que ya tenemos ese primer vistazo a la siguiente película de animación Diego ¿qué es lo que hemos visto esta semana ya? bueno realmente creo que salió la semana pasada ¿no? pero bueno bueno de hecho salió en la semana estamos pues hablando de la primera imagen y el tráiler anunciado mañana la página de Warner lo acaba de estrenar el tráiler oficial del filme animado Justice League Apocalypse Wars pues sí así es el así es el título es el próximo filme amigo el tráiler que sale mañana lo han anunciado ahora mismo que sale mañana o acaba de lanzar el tráiler ahora mismo no acabo acabo de ver acabo de ver en Twitter que Warner que la cuenta de Warner publicó la imagen publicó un gif anunciando el tráiler para mañana ahorita en unos momentos más te lo paso vale vale sin problema perfecto bueno Justice League Apocalypse Wars es la más reciente entrega de esta serie de películas que pertenecen a este universo animado de DC que desde 2013 iniciando con Flashpoint Paradox es uno de los eventos principales que tendremos en este año dentro de esta continuidad animada bueno este universo de películas está conformado por alguna de las siguientes películas está primero pues Flashpoint Flashpoint Paradox que da inicio a este universo luego posteriormente Justice League War la trilogía de Batman y Robin Damien Wayne principalmente una película de Escuadrón Suicida llamada Help to Pay dos películas de Teen Titans la primera es Teen Titans vs Justice League y Teen Titans The Judas Contract y bueno también películas las películas de la muerte de Superman y el reino de los Supermanes estrenadas el año pasado son bastantes películas la verdad son y bueno son varias películas y bueno Justice League Apocalypse World va a reunir a la mayoría de estos personajes tanto la Liga Justicia la normal la Liga Justicia Sobrenatural y bueno también hasta miembros del Escuadrón Suicida esto bueno nos quedamos con las ganas de comentarlo yo me quedé con las ganas de comentarlo la semana pasada pero tendrá un reparto de voces que ya han dado voz a estos personajes en las anteriores películas está Matt Ryan que también participa en Larrovers como Constantine Jerry O'Connell que ha dado voz a Superman en todas las películas de Justice League War Thaisa Fármiga para Raven este personaje aparece en las dos películas de Teen Titans Jason Omara quien le da voz a Batman Rosario Dawson que es mujer maravilla también en todas las películas que ha participado Shemar Moore como Cyborg Christopher Gorham como Flash Rainn Wilson como Lex Luthor Rebecca Romijn como Lois Lane Tony Todd como el villano de la película Darkseid Camilla Lunington como Satana y bueno entre otros personajes de la Liga de la Justicia Oscura el Escuadrón Suicida y la Liga de Justicia Normal y bueno esto dado por las imágenes que se han filtrado promete ser un evento bastante gordo dentro de esta continuidad animada bueno desde luego el casting es impresionante y no sé si incluso que decían que era la mayor cantidad de personajes de una película de animación pero de toda la historia creo incluso sí bueno DC ha tenido bastantes películas animadas por ejemplo Flashpoint Paradox también tenía reparto gordo de personajes que yo recuerde y también otras películas que no pertenecían al otro universo pero sí creo que es el primer evento grande que reúne que reúne a todos los personajes como tal dentro de un macroevento y bueno que te digo con el estreno de Superman Red Zone ya se han colado algunas imágenes se han colado algunas imágenes de Turner y pues se viene una batalla dura para esta Liga de la Justicia para este universo DC y realmente estamos estoy a la espera según el cronograma el cronograma de de que bueno que no hay fecha no hay fecha especial pero dado como son los tiempos de estreno entre producciones animadas de DC que bueno que yo sigo también es tipo lógico que para abril se anda se anda estrenando ya que así fue como así fue cuando se estrenó las anteriores películas siempre hay como un plazo entre dos meses tres meses sí para que se para que estrenen y bueno pues estoy ante la expectativa realmente dado por el amplio reparto de personajes por lo que promete esta historia se ve se ve emocionante principalmente se ve emocionante y atrayente que es lo que puede ofrecer esta propuesta que muchos comentan que se está basando en un arco de los cómics también perteneciente a la etapa este universo bebe mucho del mundo de del mundo de New 52 que pues fue el relanzamiento que tuvo DC en 2011 el cual fue un poco criticado sí pero bueno este universo como tal ve mucho de esas películas bueno yo realmente poco poco que aportar porque en el apartado de animación ando un poco un poco desconectado en su día si incluso me veía bastante las películas pero hoy día estoy ya desconectado así que lo que tú digas va a misa sí te paso te paso el enlace ah sí ya lo he visto ya lo he publicado hasta en Twitter he visto que ha salido un hasta un pequeño vídeo de anunciando eso porque es el es el tweet ya lo ya lo hemos comentado ya digo ya lo hemos publicado en Twitter y para mañana lo que no sé a ver a qué hora pues tenemos ese primer trailer que no sé si va a ser pues parte de lo que de lo que se ha filtrado como tú decías antes que lo llegamos hasta comentar en el en el blog pero sí Diego sí como bueno nos están diciendo Rubén JGG 1995 realmente se quieren enmarcar su su clímax de la historia su al parecer y qué tal esperemos que sinceramente salga bien creo que esas películas sinceramente hay algunas que han estado bastante muy bastante bien otras que realmente se quedan se quedan muy en el en el umbral de lo olvidable de lo de lo realmente que no me llenan no me llenan realmente pero ojalá esta película sea una propuesta buena de las películas de DC que me gustaron del año del año pasado realmente las que las que más destaco fue la de Batman contra las Tortugas Ninja y Wonder Woman Bloodlines esa que quedé pendiente de ser una tenía pendiente de escribir también una crítica es lo que ya pasó el tiempo pero bueno qué te digo realmente fueron las que más las que más me gustaron pero la de Batman contra las Tortugas Ninja no está no está dentro de esa continuidad y la de Wonder Woman sí solo que con unos rediseños en la animación pero bueno realmente ojalá ojalá esta ojalá esta película pues sepa darle un clímax a este universo y pues ver que de qué punto parten desde aquí bueno y de y del apartado de animación nos vamos a la imagen real para para irnos a cine de DC y es que ya pues al fin James Gunn ha anunciado ese final de rodaje de de Suicide Squad una película de Escuadrón Suicida eh Diego bueno sí efectivamente Álvaro esta semana tanto James Gunn James Gunn ha confirmado pues darle de estar el ha confirmado la finalización del rodaje de El Escuadrón Suicida no Escuadrón Suicida bueno su propuesta de película de Escuadrón Suicida y bueno aquí los vemos a él con varios de los compañeros del reparto de producción como suele ser costumbre del buen James Gunn que la verdad parece que siempre se divierte con las películas que él produce tanto con los guardianes sí terminó en buen tiempo ahora que lo pienso empezó el rodaje desde creo que agosto del año pasado o ¿cómo? ¿cómo? perdón él empezó el rodaje desde agosto del año pasado tengo entendido agosto no me suena más octubre o septiembre puede ser que fuese a lo mejor en septiembre bueno sí terminó se terminó el rodaje pronto en las últimas semanas en las últimas semanas habían filtrado varias imágenes del rodaje en Panamá con bueno con viendo algunos de los personajes tuvimos vistazos a Harley Quinn en esta película tuvimos vistazo a Harley Quinn vista en esta película y también también pues el personaje de Idris Elba y también de la actriz que hace de la actriz que hace de Rapcatcher Daniela y bueno sí no la verdad es que estas semanas han sido sobre todo estos días han sido bastante bastante moviditos por por el rodaje de la película porque se ha visto bastante yo creo que ha sido la primera vez que pues que han rodado realmente en exteriores y por eso nos ha permitido ver bastante de la película aunque todavía seguimos con muchas dudas sobre a quién veremos de personajes por así decirlo porque tenemos que confirmar algunas cosas pero bueno confirmar no sabemos los regresos pero las nuevas caras todavía no está del todo claro quién quién interpreta a quién o sea que la duda la duda sigue ahí James Gunn sigue jugando un poco un poco al misterio pero pero bien como dices exactamente Panamá nos ha dado nos ha dado bastantes bastantes imágenes del rodaje y ahora bueno antes de que siga Diego damos la bienvenida a Errol Errol ¿estás ahí? sí sí con gusto Álvaro de Copa de la Gemora gracias por tenerme saludo a los a los oyentes y a Diego y a ti Álvaro perfecto bueno ¿qué tal Errol? ¿qué tal? buenas bienvenido gracias y y bueno Diego de no sé si quieres añadir algo más de Suicide Squad porque sí ha comentado hoy también algo el director bueno Escuadrón Suicida también tiene según comenta James Gunn que ya tiene un montaje en bruto de la película un montaje en bruto sin los efectos especiales todavía pero ya lo tiene en crudo como tal y bueno pues será cuestión de ver cuánto tiempo se va a tomar la la postproducción de la película realmente bueno creo que James Gunn ha trabajado a pausa a pausa agigantado se ha tenido la película inclusive mucho o sea ya ha terminado el rodaje de la película tiempo antes de finalizarse no dudo que la postproducción le lleve los siguientes meses para la Comic Con que se presente este año de parte de Warner Bros y es que así esté claro que a veces nos da la noticia que no va con las películas un año sí un año no veamos una muestra de lo que tienen del rodaje con Suicide Squad y pues me tiene el aspecto a ti es que realmente lo que lo que vemos con The Suicide Squad de James Gunn ojalá realmente sea una película bastante productiva bastante divertida que tenga ese toque que recupere mucho las carencias que tuvo que supere mucho las carencias que tuvo la primera part la primera película y bueno realmente veamos estos personajes bajo el ojo bajo la bajo la guía de James Gunn hombre yo creo que la película promete promete muchísimo yo creo que lo hemos comentado ya más de una vez que que pinta ser muy diferente a lo que hemos visto y con eso ya te llama y a mí sobre todo cada vez que toca hablar de la película o que James Gunn habla de la película cada vez se hace más patente la gran ilusión que él tiene por este proyecto que es algo que a mí me sorprende siempre ha dicho sí ha sido un proyecto que yo le propuse hacerlo a Warner Bros ellos me dijeron que podía hacer cualquier película de DC y y el saber que él ha decidido este tema y que él ha decidido todo que le han dado gran pues vía libre para hacer lo que quisiera a mí ya me sorprende muchísimo sobre todo porque ya hemos visto cómo está cómo está Warner Bros y en qué situación está con sus películas de DC entonces que le den tanta cancha para James Gunn para hacer cosas que tiene que ser una idea muy buena por lo menos una idea muy original muy aline a la idea de James Gunn entonces yo tengo muchas esperanzas puestas desde luego yo principalmente quiero que aproveche lo que David Ayer no pudo hacer totalmente o también se quedó corto que aproveche el estilo estilo burlón el estilo pues un estilo cómico que pueda aplicar el escuadrón suicida que se desate como decimos acá simplemente que se quite el chongo como que se quite el mon no sé si me entienden que se que se desate y totalmente pues haga todo lo que en Guardianes no puede hacer con sus personajes y bueno no sé si comentar estas cuestiones si se considera spoiler un poco las imágenes del rodaje se puede o no se puede no eso es spoiler eso es spoiler bueno bueno tu error quiere comentar algo yo yo pienso que ojalá que James Gunn su sucesa de squad lo asemeje mucho a las versiones animadas que hemos visto de este equipo ya sea Salto Arkham o Hell to Play que para mi son excelentes que le dé mucha más comedia pero que también sea de calificación R yo no creo que el Suiza squad si no o sea debiera tener calificación R para poder aprovecharse el máximo si no siempre va a quedar un poquito debajo de lo que uno espera con este equipo de villano me parece a mi no sé si se ha comentado algo ya de la calificación no me suena a mi ahora mismo que haya nada yo estaba leyendo bueno en sus principios cuando era las primeras etapas del rodaje que estaban tanteando la clasificación R pero tras este batacazo que se pegó verso Prey puede que Warner Bros si puede que Warner Bros evalúe y eso se lo estaba escuchando a un crítico bastante eminente aquí en Latinoamérica que Warner Bros pueda revaluar pues darle una clasificación R para Suicide Squad esto debido a no bordarlo el tema de si más que nada para no sesgar al público general y eso pues evite que la película tenga un buen tenga un buen rendimiento en taquilla como atribuyen que eran los factores por los cuales Versus Prey no está recaudando tanto bueno si podemos decir que es eso yo creo que que hay más pero pero si podemos decir que que ha sido un problema de calificación no sé yo no lo veo pero bueno y bueno pues realmente seguimos hablando de de CineC sobre todo por una noticia que salió ayer y que yo creo que para la alegría de de Diego y es que abarca la la famosa Snyder Cup de 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 Liga de la Justicia que ya parece que tiene nuevo que tiene nuevo nombre parece que es Zack Snyder's Justice League es decir Liga de la Justicia de Zack Snyder y bueno comentando que es lo último cual ha sido el último movimiento de de Snyder bueno tras el anuncio tras el anuncio de que mira el día ayer sábado Snyder en su red social veo publicó una imagen y esto no es una imagen como la que anteriormente ha hecho ha publicado una imagen muy muy críptica en una en su plaqueta en materiales que utilizan para rodar en donde en donde premiaba a uno a una de las personas ganadoras del concurso de los pósteres porque Snyder hace pocas semanas hizo digamos inauguró un vamos a llamarlo así un torneo de que los 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 fans que siguen pues su trabajo que siguen todo el caso de Justice League subieron su fan art personal de un póster para Justice League y bueno el ganador vendría el ganador del del concurso por así decirlo podría presenciar esta posible vuelta al rodaje de de una escena adicional de una fotografía de de un de una esta posible vuelta al rodaje como bueno escribimos nosotros en el blog de una escena que posiblemente incluiría a Superman Batman Lois Lane y el personaje ese que realmente el año pasado nos sacó a todo a todo mundo de bueno nuestras casillas que si estaba en esta película estaba planeado a tener un rol prominente en las películas como las visualizaba Zack Snyder el detective marciano o Martian Manhunter y bueno todavía hasta el momento sigo pues atento a Twitter y atento a todo el mundo se supone que el día de hoy se anunciaría el ganador del concurso como tal y bueno y bueno ganar el concurso tendría que o sea estaría invitado a presenciar este el rodaje de esta escena o estas escenas la verdad es que esta es una noticia un poco yo creo un poco rara ¿no? porque esa vuelta al rodaje así sin ton ni son con algunos personajes no sé yo es algo que cuando lo he visto me queda así un poquito un poquito de piedra ¿no? porque no sé recuperar a personajes como Batman Superman Lloyd si el detective marciano es tener ahí asumo que si vas a rodar algo con Batman vas a tirar entonces nuevamente de Ben Affle ¿no? esa es la idea ¿no? se supone bueno lo que se dice es que esa cacleta ¿se escucha bien? sí, sí perdona es que escucho como un ruido bueno dice que es posible dos escenas o sea no sé sinceramente hasta el momento que es lo que incluye eso recuerdo en su día cuando se revelaba que el personaje del general Swanwick que aparece en Man of Steel se revelaba él como el Martian Manhunter esa escena no había sido grabada o sea recuerdo yo que cuando se anunció que él se revelaba como el detective marciano ese no había sido grabado no había sido alcanzado a ser grabado por Snyder y bueno pues habrá que ver era una escena perdona que te interrumpa era una escena con Lois Lane ¿no? quiero recordar una escena con Lois Lane y bueno en los storyboards que sube en el gravero se supone pues de que era Marta Kane en disfraz y pues Merchant Manhunter pues así nuestro truco básico de cambio apariencias y bueno no lo recopilamos en la nota pero nuestros lectores pusieron un hilo los posters finalistas que están aquí en la entrada y bueno esos posters son los que entran en este concurso hasta el momento no pues no he checado bueno sigo Twitter sigo Twitter viendo si pues ya se ha ya se ha emitido algún alguna respuesta de quién fue el que ganó dicho ha ganado dicho concurso por su creación de los posters y bueno pues esto coincide que hoy es el día hoy es el cumpleaños de Zack Snyder ah pues lo sé vale todo cuadra si también si todo cuadra realmente sepa si en las próximas horas pues tengamos al tengamos algún anuncio yo pues que te digo sinceramente no dudo que tengamos un anuncio oficial de que ya se estrenó en un tiempo para acá pero bueno esto simplemente sigue alimentando la especulación para la gente interesada y bueno para los no tan interesados pues sigue pues causando la espuma en la boca que te digo realmente sé que aún tengo pendiente una última entrega de eso si estaba trabajando en la semana pero bueno por ocupaciones personales no tengo no tengo todavía no lo completo y pues que te digo quiero darle pues el remate perfecto por así decirlo así que bueno bueno el tema sigue sigue de moda y tiene pinta de que esto va a seguir así porque yo creo que también es una de las cosas que más está que más critica la gente lo que se está lo que se está demorando todo esto se está haciendo mucho de querer si realmente la vas a lanzar anúncialo ya de que lo vas a hacer no se ves tanto porque se van no tanto al final cansas que yo creo que es lo contrario lo que se intenta conseguir no sé como lo ves yo creo que sí que si le das mucho largo al final la gente exactamente se va a terminar cansando y lo que va a haber es toda especulación si lo vas a lanzar lánzalo ya realmente yo no creo que Zack Snyder Justice League sea para el cine yo más bien la considero como para HBO Max o alguna plataforma de streaming yo creo que ya esa película en el cine no tiene cabida yo quisiera verla por supuesto pero me parece que en el cine no va a ser debe ser más para un streaming no sé qué pensarán ustedes sí yo también lo creo yo bueno en lo personal pienso que el streaming también es una opción viable y bueno quizás el formato doméstico inclusive algún tiempo limitado de proyección en salas no sé a mí la verdad qué te digo en lo personal no me hace bajo a mí no me he sentido como en algún momento engañado estoy viendo cómo avanza este caso avanza este proceso que realmente es algo bastante particular dentro del género superhéroes a mí no me ha cansado la verdad es para la gente que le interesa y bueno pero pues curiosamente en paralelo pues los que más responden son en cierta forma los detractores de yo mismo así que bueno qué te digo en esta vida en esta vida en esta vida pues siempre habrá aquellos que te amen por lo que eres pero en proporción siempre estarán aquellos que te odien por la misma razón y bueno creo que esto puede aplicar bastante al trabajo de Zack Snyder y pues el trabajo y bueno si podemos hacer este apartado realmente no sé qué no bueno si podemos hacer este apartado como ya mencioné hoy es el día de su cumpleaños realmente sus películas independientemente cual sea su la opinión que pueda tener uno de ellos no se dejan indiferente ante lo que ves 300 Watchmen Man's Steel Batman vs Superman realmente siento yo que han sido películas que no han dejado indiferente a quienes lo hayan visto y de alguna forma si llegan a si llegan a cautivar a cierto a cierto público o a gran parte del público y pues teniendo un estatus casi vamos a llamarlo así de culto de seguimiento que realmente a mí la verdad sé que Zack Snyder puede tener un estilo de director él es lo que él es él trabaja lo que sí pero bueno le gusta hacer eso le gusta trabajar los temas que hace la verdad me es un poco me es un poco molesto que mucha gente lo infravalore diciendo que no ha alcanzado ese tipo de de profesionalismo como director pero bueno básicamente él le gusta hacer esos trabajos le gusta explorar esos mundos realmente siento yo que yo lo respeto mucho más que nada por eso y la verdad él sus películas me han tocado de una forma bastante de una forma bastante íntima cuando veo sus películas bueno pues cerramos el capítulo de Liga de la Justicia esta nueva nueva publicación de Zack Snyder y enfilamos la recta final del del programa hablando como no de pues de Star Wars una habitual ya en nuestra en nuestros programas casi siempre cierra cierra los programas y y bueno comenzamos tenemos tres noticias comenzamos con pues la confirmación bueno realmente la la aclaración mejor dicho por parte de de James Mangold de que los últimos rumores que estaban que estaban sonando para la serie de The Mandalorian ¿no? The Mandalorian que lo y que lo vinculaban a él como uno de los posibles directores para para la segunda temporada pues son completamente falsos esto pues saltó hace no sé si fue la semana pasada o al principio de semana no recuerdo ya ya bien y era un rumor que lo colocaban a él junto al director Robert Rodríguez y también el regreso de Bryce Dallas Howard la hija del director Ron Howard para dirigir pues episodios o por lo menos algunas secuencias en en la segunda temporada la verdad es que el regreso de Bryce Dallas no no sorprendía ya ya dirigió un episodio de la primera temporada para mi gusto el episodio más más endeble de toda la temporada y bueno si llamaba la atención pues la participación de Mangold que recordemos es el director de las dos últimas películas en solitario de de Lobezno que son Lobezno inmortal y Logan si no recuerdo mal y y bueno también sorprendía la participación de Robert Rodríguez que como sabemos es un director muy muy peculiar yo no soy muy fan de sus películas pero bueno deja dejado películas interesantes y sobre todo pues destaca para este blog el tema de pues su participación en Sin City dirigir las dos películas que hubo a mi lo que me resulta curioso es como ha saltado la noticia porque era Ron Howard el que se hacía eco de la noticia diciendo bueno realmente publicaba un tweet con el enlace al medio IGN donde se comentaba la participación de estos dos directores y el regreso de Bryce Dallas Howard que recordemos es la hija de Ron Howard y él claro compartía la noticia entiendo yo que era casi una confirmación y Mangor salió a responder diciendo que bueno que se alegraba si lo de su hija era verdad el regreso pero que de él ni ha habido conversaciones ni ha habido nada al respecto entonces a mi si me ha sorprendido por eso por el como como lo ha saltado todo y bueno a mi la participación de Mangor y de Rodríguez evidentemente me ilusionaba bastante yo creo que eran directores que podían aportar algo algo diferente a las series a las series tan concretos que ya hemos visto en la primera temporada es bastante interesante y aunque sea sencillamente dirigir una una secuencia yo creo que ya hubiese hubiese valido la pena pues que te digo Mangor esta semana también estuvo entre se rumoreaba se rumoreaba que él estaba siendo considerado para tomar el relevo de Steven Spielberg en Indiana Jones que bueno también al estar Lucasfilm involucrado en esa propiedad en cierta manera pues está un poco no hay mucho no hay mucho mundo de diferencia Mangor pues está cosechando buena trayectoria desde bueno creo que desde toda la vida más que desde toda su vida como realizador pues el trabajo con Joaquin Phoenix si no me equivoco en esa película autobiográfica Errol tú que también te gustó en cine sí sí el trabajo que es la que le dio el Oscar a Reese Withers ahora no me acuerdo que es de Johnny Cash no me acuerdo What What The Night se llama la película es el director de la película sí él siento yo que dentro de unos dos o tres años se gana el Oscar con su próxima película siento yo la verdad tiene el perfil y la verdad me gusta que no que el hombre pues no no le tema a involucrarse a franquicias ya y poner su propia semilla en lo que fue pues Wolverine la verdad a mí me gustaron sus películas de Wolverine sobre todo pues Logan y bueno si Mandalorian o las producciones de Star Wars cuentan con directores invitados de que tengan buen prestigio como en el caso de Taika Waititi en la primera temporada Bryce Dallas Howard y que otros directores estuvo por ahí que no me acuerdo que también estuvo invitado Álvaro Dave Filioni Rick Famuchiwa creo que hizo Doug Deborah Show y yo no sé si John Fabrius dirigió me parece que no recuerdo en la primera temporada no dirigió porque estaba dirigiendo el Rey León entonces yo creo que como ya estaba de showrunner le era imposible pero si ha dicho que para la segunda temporada va a dirigirlo que no sé si ha dicho cuántos episodios pero por lo menos uno sí sé que te digo pues ojalá en algún punto logre reincorporarse que también pues me quedé con un poco de ganas de ver qué tanto cuál iba a ser su proyecto en su tiempo en Star Wars que se había mencionado que era Boba Fett o Obi-Wan no me acuerdo cuál de los dos cuando iban para cine eso de quién de James Mangold en su tiempo creo que era creo que era Boba Fett me suena que era Boba Fett sí bueno en cierta forma Boba Fett se transformó en The Mandalorian sí realmente realmente sí ojalá en algún punto Mangold pueda involucrarlo sí porque bueno si lo fichan para Indiana Jones ya está conectado con Lucasfilm hombre a mí lo que pasa que haciendo el off topic de Indiana Jones a mí eso sí me ha sí me ha dolió un poco la salida de Spielberg y yo creo que ya va a ser difícil meter a a otro director por lo menos yo como lo veo pero hombre lo que está claro es que son muchos los directores que quieren hacer cosas de Star Wars y por lo menos dirigir una secuencia que es que yo creo que eso sería sería bastante interesante no sé si estarían todos de acuerdo en hacer eso porque llegar a una serie sin conocer demasiado que estás fuera y de repente llegas y diriges el una secuencia que está dentro de un capítulo que está dirigiendo otro director hombre difícil es difícil es pero bueno a lo mejor si es un director con el que haya mucha mucha conexión pues puede puede funcionar pero bueno como tú dices la verdad es que a mí me resulta interesante ver lo que podría ofrecer Mangold al universo de Star Wars ya lo comentaba antes reitero mis palabras tanto él como Rodríguez Errol ¿tú quieres comentar algo antes de cambiar ya de de tema aunque sigamos en el trabajo que Mangold es un director muy versátil por ambito tiene en su filmografía hasta llena de proyectos que no siguen una línea común desde Walk the Line las últimas de Wolverine las fantásticas Fox vs Ferrari que es la que lo tiene en la punta de todos los ejecutivos y todos las casas productoras me parece que sí que podría darle una visión perfecta tanto a una buena visión tanto a Star Wars como a Indiana Aeon realmente como él es tan versátil yo creo que podría afrontar los proyectos sin ningún problema y Álvaro realmente que Spielberg se vaya de Indiana Aeon sí afecta ya que le he hecho todas son de la mano pero realmente si te pones a pensar él también hizo las dos primeras de Jurassic Park y después dejó relevo a Joey Austin y Colin Trébolo y concibe al español J. Bayona Juan Antonio Bayana Juan Antonio Bayona su paisano de ustedes el catalán sí realmente que la gente le guste más o menos Jurassic World y Fallen Kingdom no tiene nada que ver pero yo pienso que van en trabajo subiendo a Spielberg tanto así como Joey Austin en la tercera parte no son de las geniales no es la primera parte impresionante pero tampoco realmente si hay otro director que entra en Indiana y un 5 no hay que ponerse triste realmente si es uno bueno puede aportar cosas novedosas a la franquicia sí bueno disculpa si me extiendo un poco con el off topic de Indiana Jones no es mucho Álvaro bueno adelante adelante algo rápido lo único que tengo preocupación es que tanto se involucre Harrison Ford que bueno desde un tiempo para acá ya lo veo un poco le veo un poco mucha gente crítica que sigo yo lo ha evaluado que el regresar a los personajes como que ya le causa un poco de tedio al señor Harrison Ford que la verdad en sus tiempos siempre ha tenido un carácter duro sí pero bueno en recientes tiempos cuando lo llaman para casualmente interpretar a los personajes que lo hicieron ícono en el pasado pues simplemente no se le ve la misma carga de emotividad o algo así o sea realmente lo ves en Indiana Jones en Star Wars en Blade Runner como simplemente ya quieren dejar descansar a Harrison totalmente totalmente lo siguen llamando sí no está no está muy carismático por así decirlo el hombre pero bueno y bueno seguimos hablando de Star Wars para comentar pues el anuncio oficial que se ha hecho al fin de algo que se venía comentando hace bastantes semanas no sé si incluso meses y ese The High Republic ese gran proyecto de Star Wars que se estaba gestando desde hace un tiempecito y que se ha hecho ya el anuncio oficial y bueno realmente el tratarlo aquí aunque va a ser un esbozo muy rápido por lo menos quería quería comentarlo porque realmente hablamos de un proyecto editorial es decir hablamos de de algo que afectará únicamente a libros y cómics y lo que hace es abrir un pues realmente un nuevo no sé cómo decirlo un nuevo punto de partida dentro del universo de Star Wars que realmente lo que se venía comentando para el universo de cine y es que realmente hace pues un mes o así o dos meses se rumoreó que la siguiente película de Star Wars se centraría en la época de la alta república de Star Wars una época que no se había explorado hasta ahora y parece ser que todo todo ese rumor venía realmente de este otro proyecto que como decimos solo afecta a cómics y a libros y que se sitúa pues cientos de años antes de del episodio 1 de Star Wars y bueno realmente decimos bueno cuando dices esto lo lógico es pensar bueno pero esto seguramente harán películas y harán series yo creo que sí es evidente que acabarán haciendo acabarán haciendo algo con esto pero pues desde Lucas han asegurado mejor dicho Lucas Films han asegurado rotundamente que esto es únicamente para para cómics y libros de momento su idea no es extender esto ni tanto serían cine y serie como como videojuegos que a mí me resulta un enfoque muy interesante de momento quieren que que los artistas vinculados a este nuevo proyecto tengan total libertad para para hacer lo que quieran con estos personajes la idea es introducir personajes completamente nuevos introducir unos villanos diferentes de hecho estamos hablando de una época previa a los Sith vamos a tener otro tipo de personajes y vamos a hablar de una época de apogeo para los Jedi de hecho ya han salido algunas imágenes que las podéis ver tanto en el blog como aquí en la imagen que hacemos del directo la típica imagen y vemos que tenemos muchos Jedi lo cual a mí siempre a mí siempre me atrae y de hecho tenemos algunos diseños de sables bastante interesantones porque son diseños de espadas antiguas que resulta típica espada medieval que a mí me resulta muy curioso y de hecho en otra de las imágenes lo que pasa es que aquí no está llegamos a tener hasta un Jedi que es un Buki o sea que que prometen ofrecer algo algo diferente por lo menos quería hacer este pequeño inciso para aclarar el tema de que claro esto desmonta por completo el rumor que venía sonando de que la película se centraría o por lo menos la siguiente película se centraría en la época de la alta república y como decía con esto ya llegamos a la a la última noticia que es algo que os hemos traído pues esta este mediodía y es la confirmación al fin aunque yo creo que prácticamente todos teníamos la sospecha de que pues de que sí de que el emperador Palpatine que vimos en en Star Wars el acceso de Skywalker pues realmente era un clon por lo menos que su cuerpo era era un clon esto es algo que que más o menos se intuye en la película aunque realmente como digo no se llega a decir y de hecho la revelación la tenemos indirectamente cuando vemos los pues esos ese cuerpo flotando de Snow que nos empezamos a decir oye esto que es este hombre que hace aquí y empezamos ya imaginando que que Snow era alguien creado por Palpatine como decimos había esas pequeñas pistas pero finalmente una novela bueno la novela que ha salido de la película ha confirmado que que si que realmente lo que vemos en la película es un es un clon y de hecho un clon que está sin sin terminar es decir se estaba clonando su cuerpo pero cuando lo vemos ahí lo vemos conectado a tantas máquinas porque su cuerpo está todavía sin sin terminar yo creo que esta parte bueno es interesante más que nada porque es que teníamos la duda de de cómo sobrevivía Palpatine a a lo visto en el retorno del Jedi cuando Darth Vader pues lo tira a uno de los reactores de de la estrella de la muerte o la estrella de la muerte 2 que se supone pues que el cuerpo murió lo que no sabemos todavía como como quedó existente su su mente su alma que si es algo que se ha comentado en el universo expandido que era pues que el mismo ya estaba vaticinando su muerte y el mismo hizo sus sus clones y y lo preparó todo para el día en que muriese pues tener los recuerdos y la memoria y bueno yo creo que esto es algo que Ternak había mostrado en la película de hecho dicen que había escenas donde se se ahondaba en en este no en el motivo de cómo regresa Palpatine yo creo que es la la gran pata que le faltó a la película para para que fuese más completa que yo creo que todos nos quedamos con un sabor agridulce bueno que te digo como ya mencioné anteriormente con el ascenso de Skywalker creo que su error fue quererle darle gusto a todos y al final pues no terminaron dándole gusto a nadie si realmente en opinión personal por hacer eso realmente la pongo en uno de los lugares lo pongo en los puestos más bajos de la franquicia de todo general de películas y no soy tanto Warzy como tú Álvaro pero realmente me gusta mucho este mundo también este universo pero siento yo que no solo les faltaron una pata les faltó todo lo que es de la cintura así abajo para caminar no realmente está como esta escena de los Simpsons en donde sale un robot diciendo padre dame pierna y también lo sentí muy mal aprovechado a Palpatine amigos que siguen Star Wars piensan lo mismo o sea realmente lo tienes ahí pero solo era cambiar el nombre Palpatine por Snoke y no había ninguna diferencia con lo mostrar en la película y bueno pues si es algo si es algo bastante frustrante que haya Star Wars al menos esta etapa Star Wars haya acabado con haya acabado con con estas carencias si realmente para el olvido y bueno alguna gente algunas personas que había leí publicaciones en Facebook que comparaban a Palpatine visto en Star Wars en Rey Skywalker con Brainiac del universo DC por debido a esta por todas las máquinas estas que tenía que lo cargaban o que lo hacían como tipo grúa o sea lo comparaban así bueno buen detalle sí pero realmente ahí ahí faltó un poco profundizar en esos detalles que según había leído yo no sé si era parte de una guía visual el personaje de Dominic Monaghan que no recuerdo su nombre pero el que aparece en Rey Skywalker tenía mucho peso en descubrir pues este tipo de en descubrir ese tipo de Dominic Monaghan el señor de los anillos tenía mucho peso en descubrir pues estos detalles de por qué de por qué pues Palpatine había renacido y él tenía conocimiento de eso pero bueno simplemente cosas que se quedan en el material complementario bueno de hecho también se ha revelado que Palpatine iba iba a regresar bueno por lo menos que JJ Abrams tenía planeado comentar su regreso hasta en el despertar de la fuerza yo creo que se confirma vamos sabíamos que el regreso de Palpatine era una idea de Abrams en cierta forma aunque la presidenta de Lucasfilm creo que también tuvo algo que ver que es Link Kennedy creo que también manifestó su su deseo de que así ocurriese pero bueno Abrams estuvo a puntito de dejar caer su presencia en ese episodio 7 que como sabemos reavivó todo todo el universo Star Wars en el cine si hasta recuerdo yo que también había artes conceptuales de un fantasma de Anakin Skywalker creo que hasta en las tres películas hubo se planteó eso hubo muchas muchas ideas interesantes que se que se acabaron quedando ahí en pues archivadas mejor dicho porque no no encuentro la palabra se descartaron no tengo muy claro por qué ya hemos comentado incluso cada vez que sale algo de Star Wars sale algo de esto en los comentarios pues los fans se se enervan porque ven la frustración de lo que podía haber sido y lo que y lo que hemos acabado teniendo y bueno realmente salvo que Errol quiera comentar algo que yo creo que no la veo igual si no 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 le mola no la veo y la disfruto pero más allá de eso no no la sigo tanto pues muy mal muy mal muy mal bueno y bueno pues con esto termina terminamos el noticiario como decía al inicio del programa seguramente el domingo que viene no pues no haya programa porque estaremos en en la frecón en la frecón de Málaga entonces va a ser un poco un poco difícil hacer el directo si vemos viable el hacerlo el lunes o el lunes o el martes pues lo hacemos y si no pues una semanita en blanco que así descansamos y no nos no nos viene mal a todos y lo dejamos para para el siguiente martes bueno agradeceros a tanto a Diego como a Errol haber estado haber estado aquí gracias a ti y a todos nos escuchan y muchísimas gracias a todos los que habéis estado escuchándonos en directo y a todos los que nos escucháis en en diferido cuando ahora subamos el el programa a iVox Spotify Youtube etc y nada nos seguimos viendo un saludo bye bye gente cuídense y no nos vemos en el próximo